Para dar inicio a este programa, le damos la intervención al licenciado Osvaldo Chacón, quien es nuestro artista invitado y quien ha enmarcado con bellas imágenes de su creatividad pictórica esta noche. Muy buenas noches a todos ustedes. Es una noche muy hermosa porque hay mucho talento, no solamente aquí en el stage, sino también yo sé que hay muchos artistas que están sentados que están esperando una oportunidad para el próximo evento también. Los invitamos a que se unan. Bien, pues voy a hacer una breve presentación de lo que he estado haciendo en mi carrera artística. Aquí en las diapositivas van a ver que voy a compartirles realmente, sin más ni menos, mi alma plasmada con pincel en el lienzo. Yo inicio mi carrera artística pidiendo oportunidad de montar mis pinturas en un lugar conocido en la ciudad, llamado La Macarena. Fue un evento de pesca y cacería y yo pensé que era la oportunidad de mostrar mis pinturas. Hablo con el distinguido señor propietario del lugar y mi sorpresa fue que no solamente me invitó a exponer, sino que le dio mucho gusto y me dijo, quiero que continúes exponiendo y eso a mí me dio ánimos para seguir haciéndolo. Estamos hablando que esto fue en el año 2006. Esa fue la primera exposición que yo decidí hacer como artista plástico. La segunda exposición fue en un conjunto de maestros en la Plaza Benjamín Canales. Posteriormente sigo pintando, sigo haciendo creaciones y Dios ha sido grande conmigo porque me ha abierto puertas que nunca imaginé que Él fuera a presentarme ese tipo de oportunidades. Resulta que hay un proyecto que se está llevando a cabo en la ciudad de Graz, Austria y yo no sé cómo fue, pero resulta que dieron conmigo a través del internet y me invitan a exhibir una pintura y lo más interesante que creo que es para ustedes es que es un proyecto donde invitan a muchos artistas de todo el mundo. Entonces, en ese proyecto el objetivo es formar un mosaico cultural con obras plásticas que se envían a esta galería y al final de recibir todas las obras van a ser un mosaico cultural representando países, etnias, artistas de todo el mundo. Y hay un servidor ahí y quiero compartirles que soy el único mexicano y lo más hermoso para mí es que aparece ahí el nombre de Ciudad Acuña México. Entonces, a eso se los comparto con mucho cariño. Mi carrera continúa y me ofrecen la oportunidad de exponer mis obras en el Instituto Tecnológico para después venir a este recinto. Esto fue en el año 2008. Aquí hicimos una exposición que se llamó En los Cielos y la Tierra. Una exposición muy hermosa. Agradezco siempre al licenciado Villarreal que me ha ofrecido esos espacios y vaya que esa exposición, así como la que tenemos ahorita, fue un paso más en la carrera que estamos ejerciendo como artistas plásticos. Yo soy acuñense adoptado. Ya tomé agua del arroyo y no me piden subir de aquí. Estoy muy contento de ser parte de esta dinámica frontera. Pero resulta que yo nací en Saltillo York en el 79. Entonces, cuando yo me hago artista, lo inicio aquí, les llego en la Macarena. Pero pasa el tiempo, yo empiezo allá a llevarme en cuerda con mi carrera como docente y aparte de empezar a ejercer más mi trabajo artístico. Y me invitan a exponer en la ciudad de Saltillo, por primera vez, en mi tierra natal. Y fue un evento muy hermoso. Hay algunas fotos donde estoy haciendo una obra en vivo. Me aventé a hacer una pintura en vivo. Que esa pintura vive ahorita en la ciudad de Aguascalientes. Una persona que fue de Aguascalientes a la exposición se la llevó. Y yo recuerdo que fue un evento que realmente marcó mi vida artística. Posteriormente, en el mes de noviembre, casi dos meses después, en ese mismo expo me invitan para volver a Saltillo, al Centro Cultural Ágoras. Y pues realmente fue algo trágico para mí porque era ir, llevar las obras a Saltillo, a exponer, regresar a mi bello Acuña y volver de nuevo, como dicen acá en el norte, volver para atrás de nuevo a Saltillo. Y órale, tráete las pinturas, llévalas. Pero tomamos el reto, gracias a Dios. Y cumplimos y también nos dio más carácter. Posteriormente, después de ese evento, aquí en el restaurante Paninis, en el año 2009, hicimos una disco muy interesante también, muy bonita, donde también hice, me invitaron a hacer una pintura en vivo. Y el resultado fue realmente más de lo que habíamos esperado. Después de ese evento, después del 2009, tengo el privilegio, tengo el privilegio y se los comparto con mucho cariño, sin ningún tipo de vanagloria, sino que ustedes merecen saber qué es lo que estamos haciendo. Saber que en Ciudad de Acuña hay verdadero arte. Tengo el privilegio de compartirles que fui invitado para exponer una galería en Nueva York que se llama Climate Gallery. Y fue un evento donde expusimos varios artistas. Artistas de Japón, artistas de Europa, desde luego de Estados Unidos. Y como siempre, el negrito en el arroz, ahí andaba un mexicano, y andaba uno ahí de Acuña. Entonces, cuando yo hablaba por teléfono con la gente, me decían, bueno, tú eres de México, ¿de dónde? Decía, de Acuña. Yo soy una persona que me valoro mucho y valoro mucho mi ciudad. Yo nunca pensé que me iban a decir, ¿de dónde eres? ¿Dónde está eso? Yo les decía, de Acuña. Oh, Desperado, ese mero de ahí, del mariachi. Entonces, pues ahí nos conocen ya. Gracias a Dios expuso esa pintura. Ahorita les platico dónde terminó esa pintura. Fue una pintura que exhibió allí, que se llamó Injerto al Olivo. Es un arbolito. Después, uno tiende a regresar. Vuelvo a la Macarena. A un evento que sin duda alguna es un evento que está ya causando mucho interés por parte de las ciudades aledañas, que es el Rony Las Racas. Un evento que es significativo ya para todos los acuñenses. Entonces, imparto un curso. Hay muchos artistas en esta ciudad, y excelentes. Y, oye, pues, ¿qué hacemos? Vamos al Rony Las Racas, claro. Hicimos un evento donde expusimos todas nuestras obras, y fue también ahí en la Macarena. Después de este evento, regreso a Saltillo, al Museo Nacer Ortiz Garza, hace poquito. Ahí fue donde se exhibió la premia de la pintura Bicentenario Centenario. Más adelante, ahorita es un premio nada más de mis obras, pero más adelante, cuando tengamos el privilegio de escuchar a los tenores y a los sopranos, vamos a invitarlos también a que pasen a dar un recorrido en la galería. Y vamos a ver la pintura Bicentenario Centenario. Habla de los héroes modernos en nuestro país. Finalmente, el evento del que acabo de regresar fue en la Ciudad de México. Quiero platicarles un poquito al respecto, porque tienen que saber lo que hemos estado desarrollando y que traemos trofeos para Ciudad de Acuña. Hay una persona que se llama Guillermo Arriaga. Él es el escritor de la película Amores Perros, Babel, 21 gramos, entre otras. Hizo el cortometraje El Pozo, aquí en Coahuila. Este hombre está enamorado de Coahuila. De hecho, les voy a compartir un secreto. Tuve el placer de conocerlo aquí en Ciudad de Acuña. Él pasó por aquí, por las calles de Ciudad de Acuña. ¿Andará tramando alguna película por nuestras históricas calles? Esperemos que sea. Sin más detalles, lo conozco aquí, gracias a Dios. Y me invitan a la casa de Coahuila, allá en Coyoacán, Ciudad de México. No solamente para exhibir una pintura en un evento que se tituló Haz Patria, Ayuda a un Norteño. ¿Ya ven el eslogan de Haz Patria, Mata a un? Bueno, él dijo, no, 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 vamos a hacer las paces, los norteños y los chilangos. Entonces dicen, Haz Patria, Ayuda a un Norteño. Nos invitan, la obra que expuse en Nueva York, Injerto al Olivo, se lleva allá para hacer subastada, para que los fondos se dieran a la gente que más lo necesitó en el momento del huracán Alex. El dinero que se recaudó con esa pintura, que un servidor, mi esposa y yo donamos, se va a la gente que lo perdió todo en el huracán Alex. Entonces, no solamente me invitaron a subastar la pintura, sino también, les comparto con mucho humildad, me invitaron para que fuera la persona que hiciera el honor de hacerle un obsequio al maestro Guillermo Riago. Él no se lo esperaba y al final del evento me invitaron a pasar y llevé esa pinturita que ven ahí en la pantalla, es un cactus. Y bueno, ya le explico a Guillermo, ¿sabes qué? Mira, tú eres un cactus, tú eres más norteño que chilango y se estaba carcajeando y bueno, pues, eso ha sido poco de lo que hemos estado trabajando. Yo realmente lo que quiero es que se valore el arte, las aptitudes que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Quiero terminar este breve espacio agradeciéndote a ti, a ti porque estás aquí, a ti porque organizaste el evento. Agradezco a mi esposa, a todo el team, porque esto no es un trabajo de una sola persona, es un trabajo de un team. Agradezco a la gente que siempre está ahí conmigo y auguro porque en poco tiempo sigamos haciendo eventos como este, de excelencia y calidad, en nuestra gran ciudad de Acuña. Y por último, y no menos importante, quiero agradecer con toda sinceridad al artista de artistas, el que nos regala espacios hermosos, todas las mañanas un cielo nuevo nos pinta, todas las mañanas nos regala una melodía con los tenores y los sopranos naturales, las aves, el artista de artistas, Jesucristo. Muchas gracias y bienvenidos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.